Estamos en Testigo Directo con Rafael Boveda. Comenzamos. Dice el dicho popular, haz el bien y no mires a quién. Y eso es precisamente lo que hace un grupo de jóvenes, amantes de la música rap, que al compás de canciones urbanas reparten por las calles de Bogotá pan y chocolate a los habitantes de zonas marginales de la ciudad. Nuestro periodista Jonathan Gallo también rapeó con ellos. Y esta es una historia que ustedes definitivamente no se pueden perder. Bogotá, cualquier jueves, 6 de la tarde. Mientras Nelson Bernal trabaja, Unos están perdidos en la calle consumiendo droga. Aguantando hambre. No he visto el día, no he comido nada y he llevado harto. El mismo jueves, Bogotá, 7 de la noche. Nelson ahora pide alimentos en varias tiendas del barrio La Estrada, al noroccidente de Bogotá. Hola, mi monita. No resbalo, no fallo, no caigo, yo sigo en el juego, si me quedo. Don Jorge, muchísimas gracias. Hasta luego. Dios los bendiga. Hasta luego, gracias. Parar ni pa' mirar atrás. Esto es como un tren sin frenos, con gran velocidad. Los amigos de Nelson, la mayoría de ellos raperos por convicción, se apoderan de la noche capitalina y en el centro de la ciudad se reúnen para hacer lo que más les gusta. El chocolate, la mamá siempre está batiendo el chocolate. Cerca de 30 personas se reúnen todos los jueves en la noche acá en el barrio Las Nieves, en el centro de Bogotá, a preparar este chocolate, que se va a repartir con este pan a cerca de mil personas habitantes de calle, que muy posiblemente hoy no han probado bocado. Ahí está el chocorático, que hasta ahora lo estamos haciendo. Para luego, en un ritual nunca antes visto, de personas de ropa ancha y cachuchas planas, hacer bendecir esos alimentos. Padre amoroso, sí, señor, toma el control, toma el dominio, señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Según ellos, solo Dios pudo haber hecho posible esa misión. Ellos simplemente la ejecutan y lo hacen porque así se les da la gana. Claro que su trabajo no es gratuito, ellos también piden algo acá. Cada vez que vemos a una carita alegre, a una persona que nos agradece, ahí ya está pago todo el esfuerzo. Somos la familia, chocolate y pan, solo en las calles del centro nos encontrarán. Al ritmo de la música de la calle, la misma que ellos profesan como ideología de vida, recorren en las noches esta selva de cemento para ayudar al que lo necesita. Acordarse de los olvidados, dar de beber al sediento y de comer al hambriento. Incluso a niños que sin culpa alguna nacieron en la pobreza y hoy por su edad juegan a disfrazar su desgracia con una sonrisa. Pero como adultos, tienen que buscar la forma de conseguir su pan de cada día. Uno no tiene para comida y eso lo ayuda a uno, lo pone a feliz a uno. Juan David, ¿habías comido algo hoy o qué? No señor, no señor. Conscientes de que en otro lado, muy posiblemente, tiran a la basura lo que tanto ellos anhelan. Con los niños que desperdician la comida, hay niños que necesitan comida. Que bebía chocolate con pan. Pero no son solo niños, también ancianos, que en medio de la miseria son felices al menos un día a la semana gracias a ellos. Como el caso de doña Teresa, quien tiene 90 años, vive desamparada en una pensión y cada vez que los ve, cree que vienen enviados del cielo. La felicidad, yo, por ejemplo, me trae eso, yo me siento feliz. Dino del cielo. Y este acá grita, cuando ustedes gritan allá afuera, chocolate y pan, dicen también, ¿no? ¿De qué puede hablar? Pásate el arroz. Ay, chocolate. Ella es la madre de Jefferson, doña Cecilia, no solo la que nos traduce lo que intenta decir su hijo, sino la que siente muchas veces por él. En este caso, agradece por la felicidad que ve en sus ojos. Como quisiera, mi hijo, darle la mano a mi hijo y levantarlo a caminar así como son ustedes, gloria a Dios. Ustedes son unas personas muy honorables. Ustedes son unas personas muy caritativas, son unas personas muy humanitarias. Lo hacemos con todo el corazón y tratamos de conseguir todo lo que podamos para poder brindarles. Y la mayor felicidad para nosotros es que ustedes, por lo menos, un día en la semana se sientan bien. Luego de dos años de labor, los que entregan y reciben el chocolate y pan se convierten en una familia, en amigos y, como dicen ellos, en parceros. ¿Y quién es él? ¿Quién? Él. No sé cómo se llama. Pero entonces, ¿por qué lo abrazas? ¿Lo quieres mucho o qué? Mi amigo. ¿Él es tu amigo? Sí. Son las 11 y 5 de la noche. Seguimos repartiendo chocolate y pan en las calles bogotanas acompañados de estos raperos que en este momento van a hacer una improvisación. Claro que sí, aquí los raperos dando a la calle K-pop y también dándole chocolate a aquellos que tienen esa necesidad. Le damos gracias a Chocolate y Pan con humildad. Pro rap, pro rap, pro rap, pro rap. El palante se va descargando y el cuchito le dieron chocolate y pan y nos está acompañando. Sigue caminando. Él está un poco ebrio pero no importa porque está escuchando. La gente tras milenio nos queda mirando porque cree que estamos locos y que nos estamos pegando pero no. Lo hacemos de corazón y por marcar la diferencia entre el hipo y el reggaetón. Joe, Joe, no canta el reggaetón, su música es el rap y en las calles del centro reparten chocolate y pan. El lenguaje de la calle gente pura y sincera. El arte de la improvisación no es para cualquiera. Y en las calles del centro nosotros lo encontramos y testigo directo y lo estamos registrando. El último lugar del recorrido es lo que se ha considerado como el cementerio de los muertos vivos. Hasta este punto en el centro de Bogotá conocido como la L también llegan estos jóvenes a repartir chocolate y pan. Para muchos de ellos este es el único bocado que pueden probar en todo un día. Un lugar habitado por personas que incluso pierden la noción del tiempo y el espacio que pasan por la vida sin darse cuenta de lo que reciben perdidos en un mundo donde manda el bazuco que se puede comparar con el infierno. Después de ese chocolate y pan ¿qué va a pasar? Voy a bombar mi señorita. Voy a bombar mi señorita. Persigan policías no importa seguimos dando chocolate y pan porque hay muchos en la calle que lo necesitan y cuando llegamos ¿Te gustó este reportaje? Bueno, aquí en www.testigodirecto.com puede encontrar muchos más. Síganos a través de Facebook y Twitter.